Y aquí estamos con la invitada del día, un lujo que nos dimos aquí en Gente Pelota, María Isabel Urrutia con nosotros. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, qué gusto tenerte, no te conocía y realmente hablar de vos es hablar de un prócer en el deporte de Colombia. 51 años, lo voy a decir, la edad porque está perfecta, de Candelaria Valle, ¿no? Sí, señor, de Candelaria. Candelaria está cerquita de Cali, ¿no? Del puente para allá es Candelaria y es Juanchito. Ahí está. Bueno, vamos a ver una gráfica. Arrancamos con la gráfica de deportes que practicabas, ¿no es cierto? Sí, lanzamiento de bala. Ahora, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Tengo entendido que todavía nadie te sacó el récord que tenés del lanzamiento de disco. Nadie. Nadie. ¿Por qué pasás a las pesas? Pasé a las pesas por iniciativa de un entrenador que llegó a preparar en el 88 a los muchachos que iban a los Juegos Olímpicos de Seúl. Y entonces, yo vivía en la Escuela Nacional del Deporte. Ahí me daban posada porque vivía muy lejos. Vivía en Mariano Ramos, al oriente de Cali, y me quedaba bastante lejos para ir a entrenar. Y vivía allí, entrenaba, y él me veía por ahí andando y siempre me decía, ¡Ey, muchacha! Pratica pesas. Y decía, ¡ay, no, profe, qué pereza! ¡Ay, no me gusta eso! Pesas. Porque de hecho no levantaba pesas los lanzadores. Por ejemplo, los lanzadores levantan pesas, pero yo con mi entrenador de atletismo, el profesor Wilson Rosero, él siempre me cambiaba los ejercicios con balones, con otras cosas, porque no me gustaban las pesas. Pero Gancho al final me convenció. Bueno, a ver, mostrame esta imagen, Jorge. Tus viejos. Y mis papás. Míralos, no la tenemos bien nítida, pero tus papás. Sí, don Pedro, fue a mí, doña Anel. Don Pedro de un carácter durísimo, fuertísimo. Tuviste una pelea bárbara y te fuiste. ¿No es cierto? Sí. Te fuiste de la casa. Contale a la gente la historia. No, porque mi papá no permitía que llegáramos tarde. De otra forma tampoco le gustaba que yo hiciera deporte. Y entonces me echó, porque tomé la decisión de ser deportista. Y yo dije, bueno, me voy. Y me fui. ¿Y tu mamá no te frenó? ¿No se podía? O sea, la mamá respetaba. No, papá machista y de todo, ni modo, pues, porque nos daban a las dos. Ay, qué linda. Entonces, pero fue por muy poco tiempo, ya me acostumbré. De eso termino viviendo en la Escuela Nacional del Deporte. ¿Te fuiste a la escuela? A la escuela. ¿Y había comodidad ahí para ver? Sí, allí, porque ahí, ese fue donde se concentraron los deportistas en el año 1971. Y eso Coldeportes lo mantuvo. Y era la escuela de capacitación de todos los entrenadores del país. Ya después fue que la volvieron a la universidad. ¿Cuántos años tuviste en la escuela o un tiempo? No, viví allí como cinco años. Ah, ¿y cinco años sin ver a tu viejo y eso? No, yo iba a la casa de vez en cuando, pero no me dejaba entrar a la casa, en la puerta. Ay, qué linda historia. Mirá, mirá este hombre. El señor Gancho Caruso. ¿Qué es en tu vida Gancho Caruso? ¿Qué pasó con él? ¿Qué es tan importante en la vida tuya? Yo gancho todo. Yo pienso que en el deporte, después del momento en que él me logró convencer de que empezara a practicar el levantamiento de pesas, para mí fue todo. Y fue en la forma de educarme, en la forma de hacerme que fuera muy responsable en el entrenamiento. Yo pienso que cuando uno tiene una persona como Gancho, que es muy exigente, le dan a uno muy fácil los resultados. Y pienso que por eso yo siempre tuve muy buen éxito en... Gancho Caruso, era búlgaro, ¿no? Búlgaro, militar se imagina. Búlgaro, es terrible. Mirá esto. Medalla de oro, 24 medallas. Ahí las tenés, ¿no es cierto? Todo lo que... Esto es levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas. Sí, señor. Pero antes mostramos lanzamiento, que era lo que te gustaba. Para llegar a esto, tuviste una pelea con la balanza increíble, ¿no es cierto? Que es muy duro para un deportista de golpe. Pesabas mucho más, ¿verdad? Y tuviste que sacrificar alimentos, ¿no? Como para llegar a esto. Yo pienso que la pelea fue con Gancho. ¿Con él era? Y el sacrificio. Sí, porque por ejemplo, yo me lesiono en 1999 en los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Y termina, pues me opera. Obviamente yo era una competidora que competía en la categoría de más de 75. Pesaba 110 kilos de peso corporal, porque igual ahí el peso era libre. Entonces Gancho me dice, venga, ya usted paseó bastante. Si vamos a ir a los Juegos Olímpicos, este es el plan de entrenamiento para más de 75. Y este para la categoría de 75. Pero yo no voy a ir a pasear a los Juegos Olímpicos. Porque usted no se alcanza a recuperar para ser medallista en más de 75. Yo le dije, ¿qué hay que hacer? No, tiene que bajar de peso. Ay, Dios mío. ¿Cuántos kilos bajaste? 25 más. Ay, Dios mío. ¿Saben una cosa? Esta señora, que ganó la medalla de oro para Colombia en Sidney, en los Juegos Olímpicos, casi no va a Sidney. Porque a un señor, un político, uno que manejaba la asociación, se le ocurrió que ella estaba muy veterana. Mandemos a otra persona. Y entró por una invitación, ¿verdad? Sí. Te fuiste, si no, no ibas. No, mire, por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que era por no pagarme el premio, porque cuando dijeron que estaba muy vieja, que ya la lesión era muy grave, que bajar todos esos kilos era imposible, que pudiera recuperarme. Entonces, yo hice, de ahí nacen los incentivos deportivos en Colombia. Desde ahí, entonces, ellos me hicimos una apuesta con el director de Coldeportes en esa época y el presidente del comité olímpico, que hoy es el director de Coldeportes. Y la apuesta era que si yo ganaba una medalla en Juegos Olímpicos, todos los que estaban diciendo, los médicos, los metodólogos, no volverían a trabajar con Coldeportes. Y yo les dije, bueno, si gano medalla de oro, me dan 50 mil dólares. Si gano plata, me dan 25 mil. Y entonces, el doctor Botero dijo, bueno, y si gana bronce, 3 mil. Le dije, no me importa sus 3 mil dólares, porque yo voy por 25 o por 50 mil. ¿Te lo dieron? Sí, sí, me pagaron. ¡Qué grande! Bueno, y la última de mi parte, porque te voy a pasar ya con los chicos. Creaste un impuesto, Isabel. Creaste un impuesto. Ese impuesto se descuenta mensualmente a todos nosotros, pero a los deportistas que van ahora a los Juegos Olímpicos, se lo dieron 5 meses antes. ¿Por qué no se lo dan mensualmente? Mire, lo que pasa es que son, a veces, los desaciertos y la forma de administrar la plata en Colombia. Lo que pasa es que yo le puse una talanquera a la plata, porque es que normalmente la plata del deporte a veces se vuelve plata de bolsillo. Entonces, como se vuelve plata de bolsillo, yo lo que planteé fue que, para poder gastarla, la plata está en el Ministerio de Hacienda, y para poderla invertir, les toca presentar un proyecto al Ministerio de Hacienda. Yo creo que eso es lo que pasa hoy, que no presentan a tiempo los proyectos, pero ha servido, en sí ha servido ese impuesto, porque ahora preparan mayormente los deportistas. Y lo creé cuando estuve en el Congreso, en la tributaria. Está dispuesta la pelota caliente, porque tengo dos amigos, Alexis y Joana. Joana está de cumpleaños. Te van a hacer la pregunta. ¿Ok? Ok. Vamos a la pelota caliente. María Isabel, empezamos con algo que nos preocupa a todos los colombianos. ¿Continuaron las intimidaciones contra su vida? No, en este momento estoy más tranquila, porque me he dedicado a ser entrenadora, soy entrenadora ahora, no estoy en la parte política, que es donde les hago como estorbo. María Isabel, ¿como política es buena levantadora de pesas? Como política, yo pienso que soy muy mala política, porque no me transo con cualquier cosa, ni hago las cosas que creo que debo hacer en ayuda al pueblo. María Isabel, ¿en la alcaldía de Petro mejoró o empeoró Bogotá? En la alcaldía de Petro, a ver, yo pienso que en el tema del deporte nos fue muy bien, hubo todo el recurso necesario para la preparación de los deportistas, se creó un programa muy importante, que es que hoy todos los niños de Bogotá pueden practicar deporte, y eso ha dado que Bogotá hoy en las categorías de superate intercolegiado, por durante dos años han sido campeones nacionales. María Isabel, ¿sí o no? Gran parte del impuesto a la telefonía celular que sirve para el desarrollo del deporte no llega a los bolsillos de los atletas. ¿Esa plata se la roban? Yo creo que se roban poquito, porque como tienen que presentar un proyecto al Ministerio de Hacienda, no lo presentan a tiempo. María Isabel, ¿ya perdonó a quienes intentaron dejarla fuera de Sidney 2000? Sí, yo inmediatamente lo perdoné y estoy feliz, y yo pasé muy rico porque no me puse a pelear con ellos, porque estaban por debajo de lo que puede ser el desarrollo del deporte de Colombia. Señoras y señores, María Isabel Urrutia, al que quieren más que le piquen caña, me decían en Belalcázar Calda. Una maravilla. Yo pensé que Caterina Ibargüen era la morocha más linda de este país. Hermosura, hermosura total. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero placer. A usted muchas gracias. Gracias por ver el video.